Hace más de dos siglos al norte de Honduras, el sonido del caracol era un medio de comunicación entre las comunidades. Hoy en día su particular sonido enmarca toda una cultura. En una tierra fañada de turquesa y coral, donde la danza te envuelve y te invita a cantar y a recorrer sus calles empapadas de sonrisas. Se escucha la tradición que nos cuentan las olas del mar y la historia que renace de un sabor ancestral. En una tierra llena de color y de sabor. De gente alegre, lleva tu corazón a lo más alto. Y respirá, abrí los ojos hacia un mejor lugar para encontrar el camino que te lleva a la aventura. Islas de la Bahía, un paraíso cerca de vos. Instituto Hondureño de Turismo A continuación eso le llama Tepu VCRAL. Tepo. Gracias por ver el video.